¿Cuál es el compromiso del gobierno regional? ¿Cuál es el compromiso del gobierno regional? Si no había el compromiso de parte de la municipal provincial de tener esta planta de tratamiento que es tan importante. Se podría hacer una obra para que quede inconclusa. Si hay el compromiso de parte de ellos y ya los dirigentes también así lo han manifestado, no tenemos ningún problema. Ese fue el acuerdo que hemos arribado cuando ha estado el presidente en el último 10 de octubre acá en Guaral. Ahora, inicialmente había un cuestionamiento referente al tramo. Se decía que solamente se iba a los 700 metros, ¿no? Más no los 5.5 kilómetros que ellos estaban solicitando. ¿Cómo quedó este tema? A ver, por eso. Esos son 3 kilómetros que va a faltar de alcantarillado solamente porque el agua, y el agua sí se va a hacer hasta la zona de la querencia. Por eso, ahí hay un tema técnico de una contrapendiente. Es por eso de que se estaba haciendo el alcantarillado para la zona donde va a funcionar, donde van a estar las plantas de tratamiento. Pero para la zona de la querencia, que era el tramo más largo, que es más o menos 3 kilómetros, es lo que se había dejado, como se dice, en stand-by, porque no teníamos la certeza de tener la planta de tratamiento. Pero como ya los dirigentes, ese fue el compromiso de los dirigentes, de que ellos siguen a venir a conversar con la alcaldesa para que la alcaldesa pudiera no asumir esa responsabilidad de la planta, si es así de cierto, no, nosotros automáticamente el proyecto se va a tener que continuar en una segunda etapa hacia la zona de la querencia para completar lo que la dirigencia está pidiendo. Yo creo que ese fue el acuerdo, como te repito, que hemos tenido con el gobernador regional. Ahora, para finalizar, señor Luis Arrati, ¿cuándo se estaría tomando ya, digamos, en cuenta con lo que sería ya la licitación? Mira, la licitación para esta primera etapa ya está ahorita y ya está en logística. En el transcurso de estos días debe ya salir a licitación, ¿no?, para empezar el primer tramo. Lo que falta, el segundo tramo, que estamos recién acordando, ¿no es cierto?, tiene que firmarse los convenios respectivos con la municipalidad provincial para empezar y hacer todo el expediente técnico, ¿no?, para ejecución de esa obra, porque ya tanto por parte del gobierno regional como parte de la municipalidad, esa zona tiene perfil. Entonces, no habría ningún problema en hacer el expediente técnico y continuar a empalmar, mejor dicho, con la obra que se va a hacer en esta zona de 3 de octubre. ¡Gracias!